Sigue el camino que crees que te lleva a Dios, porque el camino que tú crees que te lleva a Dios para mí es precisamente el plan que tiene Dios en ti, porque el Espíritu Santo lo mueve todo y Él es el que hace que tú creas que ese es el camino correcto. Hola, soy Brother Ixerpa y te invito a que veas Impacto de Vida porque voy a estar hablándote de cómo mi vida impacta a otros, pero mejor, cómo otros impactan mi vida, que es más interesante. Así que te invito este miércoles. Estás invitado el próximo miércoles a las 8 de la noche. Ahí estamos juntos con todos ustedes.